Y es muy buenas tardes licenciado Jorge Bonilla y a todos nuestros televidentes y oyentes de noticias HCH Meridiano. Efectivamente nos encontramos desde las afueras del Centro de Medicina Legal y Ciencia Forenses con este hecho lamentable que se presentó ayer exactamente en Magdalena Intibuca. Pongan mucha atención, de varios impactos de bala el hijo pues que le infirió a su padre, él fue llevado de inmediato hacia un centro asistencial, lamentablemente pues él en horas de la madrugada falleció. Él ya ingresó en horas de la mañana, ya se encuentra en los fríos depósitos y aquí me encuentro con la esposa Doña Rubénia Lemus. ¿El nombre completo de su esposo? Jeremia Nolasco. ¿Cuántos años tenía él? 51 años. ¿Qué fue lo que realmente sucedió para que su hijo pues haya tomado esa decisión tan abominable de inferirle varios disparos? Es que mi hijo, él venía hebre tomado, o sea que a él le gusta tomar así unos tragos así, entonces él venía, ¿qué has pasado de tomado? Entonces él venía malintencionado con la pistola en la mano, entonces dirigió al papá y le disparó en la cabeza. Y cayó él, entonces nosotros lo que hicimos, lo auxiliamos para ver si él tenía vida pero no se pudo, entonces lo trasladé yo al hospital de Santa Lucía, hombro a hombro. Y ya puesto en el hospital me dijeron que no, que ya no tenía vida y él que ya había fallecido entonces. Yo como madre pues les pido que me ayuden aquí porque aquí estoy al frente de la medicina forense esperando a mi esposo que me lo den para llevarlo. No me lo han dado todavía. ¿A qué se dedicaba él? Él se dedicaba a trabajar en la tierra y hacía negociar así, negociaba así con cositas pocas. ¿Cuántos hijos procreó con usted? Procreó siete. Y un menor, una menor, mire, de siete meses, siete meses que ya anda también aquí en horas de la mañana, qué terrible, ¿no? Sí, este dolor es terrible, o sea yo como madre pues con mi hijo no me siento bien por lo que ha hecho y voy a pedir justicia para que él pague lo que ha hecho mi hijo. Obviamente es un dolor muy difícil, pero usted le va a pedir a las autoridades correspondientes a que lo arresten, ¿verdad? Sí, sí, o sea que siempre le voy a pedir a las autoridades que me lo arresten para que él pague lo que hizo porque tenía que pensarlo. A los años que él tiene tenía que pensar lo que iba a hacer, en lo que se iba a meter porque a su propio padre le ha quitado la vida. ¿Y tenía problemas con el alcohol? Sí. ¿Tiene problemas mentales? Es que lo que le gusta tomar es algunos tragos y quizás se pasó de licor, entonces fue cuando él intentó hacer las cosas. Ahora, ¿el arma de fuego es de él? ¿Alguien se la prestó o ustedes desconocen? Es que no sé, es que allí no sé, y que allí no sé yo cómo hizo con esa arma porque en mi casa no hay ninguna arma, ahí nadie porta arma, nada, porque nosotros la única arma que tenemos en nuestra casa es la arma de Dios, que con él en esa es que confiamos y en nada, nadie más. No sé dónde, no sé cómo él obtuvo esa arma para quitarle la vida a su padre. ¿El nombre completo de su hijo y cuántos años tiene? Mi hijo se llama José Darwin Nolasco. ¿A qué se dedica él? Él, el niño, él trabaja así, trabaja en la tierra, en la tierra trabaja él, sí. Ahora, usted también le hace un llamado a las autoridades de medicina forense que le entreguen rápido el cuerpo de su esposo porque él va, usted va muy largo. Sí, yo ahí le estoy diciendo, le estoy rogando que me entregue a mi esposo porque yo ando con esta bebé bien tierna de siete meses y aquí estaba bien helado y yo no le ando suficientes pañalitos ni suficiente ropa para cambiarla. Ya las mantillas que le andaba ya las ando un poco sucias porque como me vomitó en el carro donde lo traía a mi esposo y les pido que, pues sí, que me, que si alguien tiene alguna voluntad que me ayude para, también que la, de paso que la niña le doy, le doy pepito y la pana de leche no la traje, no la ando acá y yo le junto poca leche porque yo como ahorita no como nada por la preocupación de mi esposo. Yo ahorita bien ando como en ayunas porque mi, o sea, mi estómago no me pide nada por la, por el. Ahora también usted nos comentaba tras cámaras que el ataúd de su esposo, usted lo quitó fiado porque son personas de escasos recursos. Sí, lo saqué fiado el ataúd porque le, para traerlo porque si no traemos ataúd acá no los entregan el cadáver, entonces, mi esposo, entonces lo saqué fiado y tengo que, les pido que si alguien tiene la gran voluntad de ayudarme para, para pagarlo y si no, pues veré. Yo como. El número telefónico para las personas de buen corazón que nos estén sintonizando, le quieran colaborar a usted. Es el 97, 88, 49, 98. Bueno, muchísimas gracias a doña Rubénia Lemos, mire, lamentablemente, quien deja una menor huérfana de siete meses, quien no comprende en estos momentos la situación muy difícil que están atravesando. Así que compañeros, este es nuestro contacto a esta hora de mediodía con imágenes de Fernando Ilías. Retornamos con ustedes hasta los estudios principales.